Yeah, Lockdudo, Black Pearl, Calitones, Mambo Kings Sumua que nos fuimos de rumba yo te zoetejo tu me pides mas adonga Sumua que nos fuimos de rumba yo te zoetejo tu me pides mas adonga ese queda seca y te quede que le dey que te quede que le dey que te quede que le dey que la pie vera ya istrajajajaj Emolame si dulce noummelo CORPELO PIS A USTED Una noche de mambo, a tirarte pescao, y nos fuimos enredao Agarame lao, bien cepao, como moguinao, pero seguro Dale de lao, dale de lao, dale de lao, dale de lao Nunca me terminé moviendo lao Yo estoy sin la blusa y bate, pantalones, me sentí usted y yo Tú sentí usted y yo Yo estoy sin la blusa y bate, pantalones Yo estoy sin la blusa y bate, pantalones, me sentí usted y yo Mucha acción, mucha pasión, nunca tengo fuego, las vestidas se abrieron Sin rencores, ni temores, se ha firmado un facto de mil emociones ¿Usted quiere que le dé, que le dé, que le dé, que le dé ¿Usted quiere que le dé, que la piedra no se acoge, que le dé, que le dé Suba, suba, que nos fuimos de rumba y yo te someteo, tú me pides más adonga Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro, usted y yo. Está barroson, es tu centro, usted y yo. Súlzate en la blusa y bájate el pantalón, es tu centro. Atraque, suelta y no amarre Bea 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 Atraquete atraquete suelta a intentar obra de mano oscuro que te jaque dé' quiero que te den juego par del seguro Mira a los yajes que te v enacted en la cama tus un rato no vaya o washing y damos el entorno, y de, tu quiere' eh Pof cooking putty, good looking conto' di pedes koki and chiquinho el come pa de celui de en tuaci con el pua palm de la guitarra Sex, Johnny, que de seguro mi fjong gangrín Te va a poner más de fuerte al que el show de Britney Hola sex, mami, ven pidiendo lo por el party Quien ha de ver cuando se trata de Guayaquili Tira los jalón, se pula, baja los chulos, lo vayas, lo vayas Seguidando el tempo, mami, que tú quieres Te salgo a la de ventas, impide el desgaste La, 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 la. Beas bum, 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 beas Atra que te, atra que te suelta y tu amarre Si yo lo quiero, tu quieres, todos lo quieren Estás ando un versillo en el no en el que lleve No importa que de lo este maixando más de la nueva Antes de venir todo el feo El party no se detiene What's cooking, putty good looking con Tommy The cooking and kitty con el pom pom de Tommy Next story que te seguro mi flow can green Te va a poner más revuelta que el show de Britney Be a bon, 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 be a Atrás de tu alma que te suelta y tu amarre Ya tu sabes si en el metal clásico Esto es T-Music con el cartel El cartel con el zoom Espérenlo papi Ya tu sabes Bingo Consul Matando las lías Ella me voy a liberar, a quitarse la presión Comienza a soltarse, provocarme en su intención Me la cerco, me la cerco, ante la tentación Su cuerpo me llama, ya que empiece la acción Y me di cuenta que ella no quiere hablar Solo quiere bailar y bailar y bailar Me cansé de mirar, me tengo que pegar Me la tengo que llevar Ella no quiere hablar, solo quiere bailar y bailar y bailar Me cansé de mirar, me tengo que pegar Me la tengo que llevar La música dura, sube la temperatura, siente la calentura Un cuerpo que suda, porque con soltura, porque salga tanto de pintura Porque yo quiero probar tu imposura, prepárate que vamos ahora pa' la aventura Yo con la cintura, con tortura, causa quemadura, mi negrura tú estás segura La güey de la disco es de ella, el centro de atención de ella La mejor que bailes de ella, ella, ella La más que me gustes de ella, la más que me dientes de ella La que se va conmigo es de ella, ella, ella Ella no quiere hablar, solo quiere bailar, ni bailar, ni bailar Me cansé de mirar, me tengo que esperar, me la tengo que llevar Ella no quiere hablar, solo quiere bailar, ni bailar, ni bailar Me cansé de mirar, me tengo que esperar, me la tengo que llevar Cuando cae la noche y el sombra, siempre hace el lusismo de la sombra Cuando cae la noche y el sombra, pero soy fiel que la tocan y otra Cuando cae la noche y el sombra, siempre hace el lusismo de la sombra Ella no sigue en su caja, pero soy el que le hace dale a Tabajo A Tabajo, dale a Tabajo A Tabajo, dale a Tabajo La dueña y la disco es de ella, el centro de atención de ella La mejor que baila es de ella, ella, ella La más que me guste es de ella, la más que me sientes de ella La que se va conmigo es de ella, ella, ella Ella no quiere hablar, solo quiere bailar y bailar y bailar Y me cansé de mirar, me tengo que pegar, me la tengo que llevar Ella no quiere hablar, solo quiere bailar y bailar y bailar Y me cansé de mirar, me tengo que pegar, me la tengo que llevar Ya tú sabes, Castiel, brillando con luz propia Nostra, Cominsu, el tipo del que brilla con luz propia Money Machine, papi Castiel, fue la que hay, Nostra Dile Rico, cuéntate que está lo que hace el ritmito Y esta Nostra, Nostra Ya tú sabes, la máquina Money Machine, la que hay Ay Testing Testing Black Bear Black Bear La nueva familia Chilo Turo Se presenta La nueva adquisición Racon Acordalala, no hay chura, no se va a ir Juegala, deja la fuente que cumpla el fronte Azótala, que esta noche no hay escapatoria A los primitivos y vamos a la prehistoria Cuérdela, cuérdela, cuérdela Cuérdela, cuérdela, cuérdela A los primitivos y vamos a la prehistoria Chaudi, vamos a un fuego de azotis Miña pasó a comida Vendela a este modi, tú sabes que somos a fuego Gauri, voy a decir, Gauri Tavalalala, cuérdela Cuérdela, cuérdela A los primitivos y vamos a la prehistoria Cuérdela, cuérdela A los primitivos y vamos a la prehistoria Gauri, 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 I'm sorry Tú sabes que somos a fuego, I'm sorry Bauri, Bauri, métela en el boli Tú sabes que somos a fuego, I'm sorry Miña pasó a comida Bauri, métela en el boli Tú sabes que somos a fuego, I'm sorry Bauri, vamos donde el cori Tuuérdela, tuuérdela, tuuérdela Tuuérdela, tuuérdela A los Bibi, Dibi, vamos con la perforia Tuuérdela, tuuérdela, tuuérdela Tuuérdela, tuuérdela A los Bibi, Dibi, vamos con la perforia Nos trae, los duros Como dice mi hermanito, más duros que nosotros Ninguno La unión de la nueva familia Black girl, ya tú sabes, nos trae Y el mismo que mató cantando Es que hizo ritmo papi Y no ha nacido, oíste ¿Cómo te quedan los papitas? Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y no fue fácil, tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y hoy que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y hoy que no es fácil, tenerte y perderte Aceptar, 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 olvidarte Y ya que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y hoy que te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque el viento se llevó La sonrisa que yo me dejare Que tu recuerdo me acaricie Y si nunca vuelvo a ver Los ojos que yo le aleé Te buscaré y te encontraré mientras respire Y aunque el viento se llevó La sonrisa que yo me dejare Que tu recuerdo me acaricie Y si nunca vuelvo a ver Los ojos que yo le aleé Te buscaré y te encontraré mientras respire Y no fue fácil tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y no fue fácil tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y ya que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque el viento se llevó La sonrisa que yo me dejare Que tu recuerdo me acaricie Y si nunca vuelvo a ver Los ojos que yo le aleé Te buscaré y te encontraré mientras respire Y aunque el viento se llevó La sonrisa que yo me dejare Que tu recuerdo me acaricie Y si nunca vuelvo a ver Los ojos que yo le aleé Te buscaré y te encontraré mientras respire Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste Siento hoy enloquecerme No es fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y ya que te fuiste Siento hoy enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante A encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante A encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morir ¿Tú te crees que sabes? No, en vez no Tú no sabes nada, mi hijo Mira, recoge tus motetes, tus trapitos Y atranca pa' la venta Que conmigo no vas a inventar Te diste con la suela de tus zapatos Valgo lo tuyo, es amor del barato Te diste con la suela de tus zapatos Valgo lo tuyo, es amor del barato Mire, compay Siga por su camino Oye, que yo sigo por el mío Tranquilo, quieto, que aquí no hay compromiso No metas la cucharote, no come de este guiso Se acabó, lo nuestro terminó Tú sigues por tu lado, que yo sigo con mi flow No me cabo con el que fuiste, tú el que me dejó Si todo el mundo sabe que soy yo, ¿quién te ojo? Te diste con la suela de tu zapato, valgo, lo tuyo es amor del barato Te diste con la suela de tu zapato, valgo, lo tuyo es amor del barato Te diste con la suela de tu zapato, valgo, 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 valgo Te diste con la suela de tu zapato, dame pa' ya con tu muela o que trajo Te acuerdas la noche cuando te manqué, el latín compartiendo con la loca y a mi le da Agarré por el pelo y hasta afuera la saqué, te diste con la suela de tu zapato, valgo, 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 valgo Te diste con la suela de tu zapato, dame pa' ya con tu muela o que trajo El verdadero es esta, high tension, por la suprema Toma, respete Que lo que hay es Zandunga Sácale los trapitos mami, bota Que lo que no sirve es de bota Recoge tu motete Muchacho, aquella tipa estaba, demasiado, de buena, chequea, te voy a contar la cosa Ah, 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 ay, 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 ay Hay una chica que me pudo mal Me la disto con nadie, quería bailar Pero conmigo ella sonreía Y eso a mí me empezó a calentar Y me le acercaba, yo le coqueteaba Y poquito a poco te empezó a soltar Y ya me culiaba, me tocaba Y su cuerpo al mío comenzó a decir Ella quería que la tocara, la pesara, acariciara No quería parar de bailar con ella, no eso estaba Y a mí que me encantaba, más pedía y más yo le daba Esa nena, sí que estaba buena Movía su cuerpo como sirena Y arriba, abajo, de lado a lado Me dejó el quesado Esa nena, sí que estaba buena Movía su cuerpo como sirena De arriba, abajo, de lado a lado Me dejó el quesado Yo me le acercaba, yo le coqueteaba Y poquito a poco se empezó a soltar Y ya me culiaba, me tocaba Y su cuerpo al mío comenzó a excitar Y le di un beso, y le di un beso Ya quería sexo, le pago el queso Y digo por eso, es que yo la tengo Y no la cambio por nada Es perfecta, ella es la primera Y esa nena es una fiera Y la dijo, si tú la vieras Es la morena, es una bandolera Esa nena, sí que estaba buena Movía su cuerpo como sirena De arriba, abajo, de lado a lado Me dejó hechizado Esa nena, sí que estaba buena Movía su cuerpo como sirena De arriba, abajo, de lado a lado Me dejó hechizado Hay una chica que me pudo amar Y la disco con nadie quería bailar Pero conmigo ella sonreía Y eso a mí me empezó a calentar Yo me le acercaba, yo le coqueteaba Y poquito a poco se empezó a soltar Ya me pulgaba, me tocaba Y su cuerpo al mío comenzó a escritar Ay, yeah De allá, baby De allá, baby De allá, baby De allá, yo le acercaba Volumenosa Dime como a ti te gusta que te den lo tuyo Bien duro, papi bien duro Quiere que te milla y quiere que tu chote pegas y salgurro Dame duro, papi bien duro Vuelve a hacer la vuelta, apunta la vuelta y dale pa' lo oscuro Bien duro, papi bien duro Más que te milla y quiera que lo tuyo, estás seguro Estás seguro, papi bien duro Más que te respondo, querías un rock ball Con el tesoro en un soco, yo te hago el cojo y te rompo Para que me quieres, que te me reveres, para que te me quieres Yo te me pegue, para que te me acabe, para que te te guayes Para que te jode, para que te me rees Papi bien duro, vamos a un juego, yo no tengo miedo, eso es lo que quiero Yo no me espero y a la mesa abajo, papi hasta que altera el suelo No lo que tú quieres, toma No lo que quiero, dame Más que te asegura Yo estoy indocable Papi bien duro, papi bien duro Quiere que te pille, quiere que te pille, te pegue y te agudo. Te aseguro, papi, bien duro. Cuéntate la vuelta, ponte la vuelta y dale pa' lo oscuro. Bien duro, papi, bien duro. No hay tiempo de ver, segura, que lo tuyo está seguro. Te aseguro, papi, bien duro. Que reciba que estoy en la mía, bailando la huella, bota su esposa, a jugarme la fría. Mami, suéntenme, yo te salto, quiero que me vea el impuesto. Mándale duro, siempre te estoy, no me quieres, a mí no me deja aún. Quiero mi campela, cuéllame la cena, quiero que me let's a la noche entera. A la fin de la último último tiempo, también soy indomable, recuerda que soy indotable. La práctica de mi campela, cuéllame la cena, quiero que me let's a la noche entera. A la fin de la último tiempo, también soy indomable, recuerda que soy indotable. Miaczychlair, fucking me 어차 October. Bien duro, papi, bien duro. Te abre mi minharra que te sube y te saludo. Bien duro, papi bien duro No hay que hacer la fuerza contra la muerte y darle más oscuro Bien duro, papi bien duro Malgrado la cintura que lo tuyo está seguro Está seguro, papi bien duro Vámonos, entrando Si sientes que el tempo es sin más que hablar Vamos a escuchar que soy personal Con calidad, la habilidad Para hacer lo que hay que hacer Y usted, como lo ve Es la forma de impresionar Del tempo, ser real en esto Y music hip hop corre dentro A no ser que sean fake Por ejemplo, en cada canción Te da una ilustración De cómo soy yo Y de todo lo que yo he hecho Con el corazón que no me cabe en el pecho Soy el que tenía que llegar desde hace tiempo Cante quien cante, aquí está tempo You know, viento Pues estoy en la mía ¿Quién diría que la filosofía del preso Me inspiraría y que salgan ahora Que así salen Cuando se resbalen Que estarán fatales Misión, acabar con el enemigo Y verás que después de todo esto Darle tiempo y tiempo Se convertirá en un cantante internacional Conocido, para eso he venido Y sigo real Manteniendo firme la apariencia Representando a mis parientes La decencia Porque en esto hay que ser modesto Y apuesto a gente De que no habrá un cantante como Tempo You know You can't do that Con la tontería y más Con francos tiradores El armamento El tiempo es con silenciadores Y mis canciones Son visiones De mis acciones Lo que componen Mis inspiraciones You know Control y acceso En cuestión a eso De que vivir Este en juego Dos cenas de personas Me quieren prender en fuego Y desde luego Que si me muero Espero Que los que tengan Que han quedado claro De la misión De la canción Lo que intento decir Es que los amigos Están en peligro de extinción La confianza Enmanza A mi letra Se pone intensa Cuando en mi defensa La mente nunca Se me cansa Entreteniendo Con mi filosofía Escritura Con postura Sentido Sin monotonía Describiéndome Profesional Decapacidad Literal Real Sin estar tratando De aparentar No hay mitos No soy de ese tipo Que intenta alimentarse De lo que yo he escrito Lo que a tempo Le incomoda Es que hayan personas En la zona Del que no reacciona Cuando es time to kill You know how we do When it's time to kill Digan lo que digan Galleto siempre estará en la cima Sando un guía y baila con la cuina Este flow el que te trae La diva La diva Digan lo que digan Galleto siempre estará en la cima Sando un guía y baila con la cuina Este flow el que te trae La diva La diva Llegate el perreo con Benzón Con los gatos que les gusta el vacilón Y a las chicas que les gusta el reggaetón Y a los papis que les gusta bien Entraré Así os digo ven A bailar cuando la cuina Dic te cante Con estilo demasiado bien Elegante Blin, blin Ojujero baby La mami ya sé que los papis muevan Free Dic te cante A bailar cuando la cuina Dic te cante Con estilo demasiado bien Elegante Dic te cante Dic te cante Dic te cante Ay bendito si la coge su mamá Ay bendito si la coge su mamá Esa tipa de verdad la que la va a azotar Oigame señora que su hija es peligrosa Oigame señora que su hija es peligrosa Cuando empieza el reggae esa nena se lo goza Cuando llego el party todo el mundo se alborota Buscan a la cuina porque como ella es rayota Dic te cante Dale que dale con este ritmo que traje La chica bien alocada con los tipos de la calle Y si se sube no pares Asáltame que tu sabes que este ritmo a mi me lleva Y mi corillo lo sabe Y digo ven A bailar cuando la cuina Dic te cante Con estilo demasiado bien Elegante Bling bling Go Húyelo baby Las mami que así que los papi muevan crazy Digan lo que digan Reggaeton siempre estará en la cima Soy un gay y baila con la cuina Este flow el que te trae la diva, la diva Digan lo que digan Reggaeton siempre estará en la cima Soy un gay y baila con la cuina Este flow el que te trae la diva, la diva Reggaeton siempre estará en la cima 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 Cae la noche, la gata se hace cicala, se prefiere y se prepara, ya está lista y motivada, voy al coche de jangue, de guayos sobre tu mente, me encuentre con el perreo, que esta noche este bellaqueo, la pego en un rincón y agarre por la cintura, yo comencé a tocarle y se volvió esta noche, me la llevo yo, la pego en un rincón y agarre por la cintura, yo comencé a tocarle y se volvió esta noche, me la llevo yo, cae la noche, la gata se hace cicala, se perfuma y se prepara, ya está lista y motivada, hoy es noche de jangue, de guayos sobre tu mente, envuélvete con el perreo, que esta noche este bellaqueo, y ahora rompe el suelo sin pena, baila morena, el arijo está llena, suelta de herena, como una fiera, mueve la cadera, yo sé que te acelera cuando el ritmo suena, sin pena, baila morena, el arijo está llena, suelta de herena, como una fiera, mueve la cadera, yo sé que te acelera cuando el ritmo suena, la pego en un rincón y agarre por la cintura, yo comencé a tocarle y se volvió esta noche, la gata se hace cicala, se perfuma y se prepara, ya está lista y motivada, hoy es noche de jangue, de guayos sobre tu mente, envuélvete con el perreo, que esta noche este bellaqueo, Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Gracias. Gracias. Gracias.